hola bienvenidos a mi canal mi nombre es irena ballesteros y este canal es para hablarles sobre aromas exquisitos deliciosa comida y lugares espectaculares hoy vengo con un vídeo extraordinario porque voy a hablarles sobre la casa de harmony que es una casa francesa donde su sede principal está en parís y aquí tenemos en los estados unidos la boutique en san francisco en el estado de california también la pueden adquirir en línea y en la tienda ni más barco quédate hasta el final porque yo sé que te va a gustar este tipo de fraganza de harmonies es una cosa muy bella es lo mejor que tengo en mi colección pero vamos a hablar un poquito de qué se trata esta casa su perfume cuál es su filosofía la filosofía de esta marca es incorporar los cinco elementos de la naturaleza como el fuego el aire el agua la madera en sus perfumes se basa en la filosofía de yin en yang esto es una cosa muy maravillosa voy a mostrarles hoy el set de podríamos decir de viaje donde vienen tres perfumes con el tamaño de viaje pero no solamente eso no que también viene el estuche donde van a incorporar los perfumes déjenme les muestro esta belleza miren es como para cargarlo aquí viene el sello en su cartera si van a una fiesta si van de viaje usted mete aquí el perfumito y lo carga para arriba y para abajo encaja perfecto viene este estuche y vienen tres perfumes que en mi opinión para mí son los mejores de esta marca de harmonies de eso vamos a comenzar a hablar ahora mismo el primer perfume que les quiero recomendar y hablar se llama yin transformation yin transformation es un perfume acuático floral sensual cremoso es algo que realmente es difícil de describir lo hermoso que es este perfume es como estar sentada en frente de un río cristalino rodeada de flores esto es hermosísimos vamos a mostrarles su empaque aquí es muy minimalista esto creo que es menos de 8 onzas este es el empaque esto huele riquísimo esto es algo fenomenal 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 les voy a hablar sobre sus notas aquí las tengo escrita esto lleva orquídea calypso mandarina rosa de bulgaria en las notas de corazón lleva leche de almendra iris y lanilán y en su secado se siente el almisque blanco el sándalo y el benzoy estas son las notas que están en la website yo uso esta belleza de perfume para ocasiones especiales pues porque pueden ver el tamaño no es mucho y si quisiera comprar la botella grande cuesta 305 dólares si es caro pero así como es de caro así te vas a sentir te vas a sentir como una mujer adinerada elegante no vas a oler a nada que tengas en tu colección esto es algo maravilloso es un poquito empolvado pero no es empolvado como los perfumes de tu abuela o los perfumes de los años 80 nada que ver se siente tan fresco tan sensual tan sutil tiene excelente proyección excelente duración yo lo uso de día de tarde perfecto para la primavera y perfecto para el verano esto es una belleza se llama jean transformation este es el tamaño que viene en este set miren mi mano y miren el tamaño que tiene la botella creo que de 50 o 100 milímetros está en 305 dólares si yo sé que es muy cara pero cuando ustedes vuelan esto ustedes van a decir dios mío yo quiero esta maravilla esto es algo reconfortante dios mío este perfume me hace muy feliz cada vez que lo uso me transforma el día completo esto se llama jean transformation y es un perfume floral líquido fluido sensual la siguiente belleza se llama hipnotizing hipnotizing fire fuego hipnotizado algo así dios mío tengo que pensar que les voy a decir de esta belleza porque es una belleza de perfume la website lo declara como un floral amparado y realmente es amparado pero también con un toquecito de madera atractivo sensual exótico misterioso brillante seductor con esto va a oler como una mujer sofisticada elegante adinerada esto huele esto es como para arrasar tiene una estela bellísima dura más de 10 horas y les tengo que contar antes de decirle las notas les voy a contar una anécdota sobre este perfume y es la siguiente hace unos meses yo tenía que ir al quiropráctico porque estuve muy mal de mi hombro y fui un día al tiropráctico era mi primera vez en esa oficina y yo dije bueno me voy a hacía muchísimo frío estábamos en pleno invierno me aplique un poquitito a ti y un poquitico aquí no me voy a aplicar mucho porque pues es la primera vez que voy y yo sé que la persona va a hacer masajes cerca de mí entrando y abriendo la puerta de la oficina la secretaria me dice siéntate dame tu nombre bla 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 en cinco minutos me dijo ella lo huele yo me lo vuelo pero está allí en la esquina y la huele luego entro al cuarto donde me van a dar los masajes y los ejercicios no pasaron ni 10 minutos que la masajista me dijo you smell amazing yo oh my god thank you ella sí me preguntó cómo se llama el perfume dónde lo compraste bueno estuvimos hablando como sin exagerar media hora de esta belleza hypnotizing fire esto lleva aquí tengo anotadas las notas pimentón rojo pimienta negra rosa de bulgaria patchouli braliné vainilla y tenso esto es algo delicioso esto es algo que vas a arrasar esa trapa cumplidos tú te vas a hacer notar con esta belleza aquí viene su empaque esos empaques son muy minimalistas les recomiendo que vayan a la yo me lo voy a aplicar porque esto es una belleza a la website esto es demasiado hermoso para que lean la website está en inglés la pueden traducir en google toda la filosofía que está detrás de esta marca la manera como elaboran cada aroma es imposible imposible que alguien no te dé un cumplido con esta maravilla sea imposible y si no te dice nada es porque tiene envidia es uno de mis preferidos espectacular la duración es más de 10 horas estela intoxicante en el buen sentido de la palabra que más le podría decir de esto esto lo usaría yo otoño invierno porque es se siente especiado demasiado sexy 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 esto es un perfume bellísimo para ser usado en una cena en un matrimonio para una cena con la persona que tú amas si quieres impactar esto es una belleza la siguiente belleza se llama metal flower flor de metal este olor también se abre así es un olor intoxicante es un olor adictivo que lo hueles y quieres estar oliéndolo todo el día es súper sensual es sexy yo lo veo que se puede usar todo el año tanto de día como de tarde para una cena para un evento especial porque realmente son muy costosos estos perfumes yo lo uso para ocasiones especiales en su website lo describen como aquí lo tengo eterno precioso esas dos adjetivos para describir esta belleza es que los tres que les estoy mostrando hoy son preciosos voy a nombrarles las notas que están aquí esto lleva a aldeídos flor del naranjo rosa de mayo rosa de bulgaria pachule y almizcle blanco esto es elegancia en una botella es diferente te vas a hacer notar los tres perfumes que les estoy mostrando hoy de esta casa de harmonies vale la pena irlos a probar vale la pena si tú eres de esas personas como yo que te arriesgas a comprar a ciegas yo estoy segura que no te vas a arrepentir yo sé que el precio de esto me costó un poquito menos de 300 dólares y 250 creo que están no estoy segura exactamente el precio de este set yo lo probé en la tienda de neumas marcus yo quedé y dije no puedo con esto esto lo tengo que tener esto está muy cerca de mi corazón amo estas tres fragancias yo los invito a que lo prueben a que si les gusta comprar a ciegas yo sé que no se van a arrepentir porque estos son unos aromas que te trastorna te van a dejarla que wow esto es algo y no solamente que son deliciosos sino que ustedes van a sentir la calidad de los ingredientes que hay en estas fragancias ustedes van a ver inmediatamente y van a decir wow esto cuesta caro pero es que lo que estoy llevando aquí es calidad 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 bueno esto ha sido todo por hoy espero que tengan la oportunidad de conseguir esta marca que está en parís y yo sé que también la pueden conseguir en españa en línea y la prueben es algo fabuloso es lo más bello una de las cosas más bellas que tengo en mi colección es de harmonies muchísimas gracias por llegar hasta el final espero te haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto un saludo